Batacazo en la Copa América, fecha número 1 y ya nos encontramos con una de las grandes sorpresas que tenemos en esta edición del certamen 2024, porque Costa Rica acaba de empatar sin goles ante Brasil Puntazo, el que acaba de sacar el seleccionado costarricense por el cual nadie daba nada para que empate con esta selección de Brasil que traía entre sus figuras a Vini, a Rodrigo, a Rafinha, entre otros tantos nombres importantes que tiene la selección brasileña Por eso voy a empezar hablando de esta selección de Costa Rica que está para cosas importantes Por eso te pido a vos que me dejes tu pulgar hacia arriba y que me comentes si Alfaro hoy le ha ganado, por ejemplo, la pulseada táctica a Dorival Junior ¿Crees que Costa Rica está para avanzar de ronda? Quiero que me respondas en los comentarios Porque claro, voy a empezar hablando de él, voy a empezar hablando de Alfaro, que hoy dio una muestra de trabajo Hoy dio una muestra de un equipo que sabe a la perfección cuáles son sus limitaciones pero también cómo anular en este caso a una selección brasileña Entre semana Alfaro había dicho que para ganarle a Brasil había que hacer un partido perfecto Bueno, créanme que hoy Costa Rica hizo el partido perfecto Hoy Costa Rica hizo el partido soñado Sabía Costa Rica que era probablemente el rival más difícil del grupo Por la cantidad de nombres, por la cantidad de estrellas que tiene Brasil en este plantel en particular para esta Copa América Y Costa Rica, a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de dedicación y sabiendo a la perfección ¿Qué es lo que tenía que hacer? Anuló a Brasil y prácticamente que no se llegó ninguna sorpresa Más allá de algún remate aislado de Paquetá que terminó pegando en el palo Más allá de algún remate de cabeza en contra por parte de Quiroz que salvó Sequeira Después no sufrió Costa Rica, no sufrió contra Brasil Y Costa Rica cayó en el grupo más difícil de esta Copa América Brasil, Colombia y Paraguay ¿Y saben qué quiere hacer esta selección de Costa Rica? Costa Rica quiere rememorar lo hecho en Brasil 2014 En aquella oportunidad también cayó en el grupo de la muerte Uruguay, Italia e Inglaterra Nadie creía que Costa Rica podía pasar de ronda en esa fase de grupos del mundial Y Costa Rica avanzó Nadie creía que Costa Rica podía en ese momento pasar de los octavos de final Y Costa Rica pasó Y Costa Rica estuvo a penales de entrar a una semifinal del mundo en 2014 Y Alfaro toma eso como representación para este plantel de Costa Rica Si uno ve los nombres queda Joel Campbell Únicamente como esa gran estrella que tuvo Costa Rica a lo largo de ese glorioso mundial 2014 Pero sabe inculcar a Alfaro los valores para esta selección Alfaro hoy demostró la diferencia entre un equipo trabajado Que podemos discutir en cuanto a su ideología de juego, a su metodología Pero consiguió el objetivo, que Brasil no le convierta Alfaro logró lo que muchos otros no logran en otros partidos Alfaro logró que Costa Rica después de 7 derrotas consecutivas contra Brasil Hoy saque un punto de oro contra el rival más difícil que tenía Costa Rica en este grupo Le quedan Paraguay y Colombia ¿Por qué no abrir la ventana a que Costa Rica pueda dar el batacazo en esta edición de la Copa América? Porque hoy ha demostrado que no sufrió demasiado más allá de algún remate lejano Que pudo haber tenido el seleccionado brasileño Alfaro y un equipo trabajado Alfaro y una muestra de que Costa Rica va a querer pelear ese segundo lugar O por qué no ilusionarse con el primero Pero que no la den por muerta a Costa Rica Este señor se encargó de que Costa Rica Pelé por pasar de ronda Que pelé verdaderamente por ir a los cuartos de final Y que rememore aquel Mundial 2014 Es un triunfo para Costa Rica Así lo deben sentir los hermanos costarricenses que están del otro lado Ahora, yendo al partido En el primer tiempo hubo una situación En donde el VAR ha sido el verdadero protagonista El VAR se encargó de anularle una jugada polémica a Brasil Por eso nace mi pregunta también que quiero que me respondan en el chat A Brasil lo perjudicó el VAR en el día de hoy Te voy a mostrar dos imágenes Primero esta imagen Esta es la imagen que toma el VAR Y que la transmisión oficial Minutos después de que cobre la posición adelantada Termina mostrando Esta imagen no es la inmediata Esta imagen es la que muestran 10 minutos después de la jugada Pero quiero que recalquemos algo importante Porque acá se ve que hay una línea amarilla Que se está trazando a la pelota No se está trazando esa línea amarilla A ver cuál era la posición De un futbolista costarricense Sí podemos ver por detrás a Marquinhos En donde ahí sí hay una línea amarilla un poco más corta En donde se detecta el botín de Marquinhos En una supuesta posición adelantada ¿Por qué digo supuesta? Porque esta línea azul que están tomando como referencia Parte de dónde está la pelota No están tomando en cuenta aquí en el VAR En esta jugada en particular La posición de algún hombre costarricense Entonces ¿Cómo se puede determinar si está no usado o no? Si no se está teniendo en cuenta la posición del hombre costarricense Sino que la línea amarilla está trazando la ubicación de la pelota No la posición del futbolista costarricense Y vamos a ver otra imagen también Que es la que toma en primera instancia la transmisión Ese es el momento del impacto Allí donde Rodrigo con el hombro termina impactando la pelota Da el último toque y después, posteriormente Marquinhos allí detrás Termina impactando la pelota Para que marque en ese entonces El primer tanto del seleccionado brasileño Ahora, si nosotros nos guiamos por esta imagen Que esta es la imagen que mostró la televisión oficial en principio Si nos guiamos por esta imagen Uno Vemos que Marquinhos no está en posición adelantada Que no se ve que el cuerpo de Marquinhos esté en posición de adelanto Y segundo, que aquí me parece lo más grave En esta imagen se ve que Marquinhos está por detrás de la pelota Es decir, si Marquinhos está por detrás de la pelota No importa si hay un hombre costarricense La jugada tiene que terminar en gol Evidentemente Bueno, en esta imagen que es por la cual la transmisión oficial seguió Se ve claramente Que Marquinhos está atrás de la pelota Al momento que Rodrigo impacta con su hombro En el primer palo Ha sido la jugada más polémica ¿Y por qué también hacemos tanto hincapié En esta situación en particular? Porque en México-Jamaica Hubo una actuación del VAR Bastante similar Por eso empiezan ya A ser mirado de reojo Algunas decisiones arbitrales En este momento Comandado el VAR En este partido por Guillermo Pacheco El hombre mexicano A mí me da la sensación de que Brasil fue perjudicado por el VAR En el primer tiempo Eso no quita todo el mérito de Costa Rica Y todas las falencias Que ha tenido el seleccionado brasileño Pero sí que en esta situación en particular A mi criterio se ve que Brasil Se vio perjudicado Y podría haber abierto el marcador De manera mucho más tranquila Y me reservé para esto último rato En esta reacción en caliente En la cual te pido tus pulgares hacia arriba Para el cambio que hace Dorival Junior Dorival Junior Que es el entrenador de Brasil Que quizás alguien no conozca Porque puede pasar Sacó a Vinny Junior Sacó a Vinicius Junior A falta de 20 minutos para el final Para poner a Hendrik Para poner a Hendrik Esta es la imagen Que a futuro puede condenar A Dorival Junior Porque está sacando a Vinny Junior Hoy el mejor futbolista del mundo Hoy el candidato número uno A ganar el Balón de Oro El que marcó el segundo tanto Del Real Madrid en la final De la Champions entre el Dortmund y el Wembley Para que ingrese Hendrik Yo estoy de acuerdo con el ingreso de Hendrik De hecho para mí Hendrik En esta selección tiene que ser titular Ahora ¿Cómo vas a sacar a Vinny Junior? A Vinny Junior No lo puede sacar Bajo ninguna circunstancia Porque Vinny Junior Es esa clase de futbolistas Que en una jugada Te puede gambetear A un rival Te puede dar una asistencia Te puede convertir Porque está dentro del área Constantemente Porque genera peligro Genera temor en los rivales Y Dorival Junior Termina sacando a Vinny Que hoy por hoy es El emblema del Real Madrid La cara más importante Del Real Madrid El candidato a ganar el Balón de Oro Brasil no aprovecha toda esta situación Brasil no aprovecha Que tiene a uno de los mejores futbolistas En la actualidad En su plantel Porque su entrenador Lo termina sacando A falta de 20 minutos Para el final Cuando Brasil Empataba 0 a 0 Con Costa Rica Es decir Brasil tenía que ir a buscar el partido Estaba haciendo ya Un papelón prácticamente Contra Costa Rica Por el hecho de estar empatando Porque Brasil era una de las candidatas Y Dorival Junior Hace este cambio Lo saca a Vinny Junior Hubiese sacado A Lucas Paquetá Hubiese sacado a Gómez A Bruno Guimarães Pero bajo ningún contexto Vos podés sacar A Vinny Junior Quien es hoy por hoy Uno de los mejores futbolistas De la actualidad Y el ingreso de Hendrik Tarde o temprano En esta Copa América Se va a terminar imponiendo Hendrik se impondrá En esta Copa América Porque Brasil no tiene un 9 Brasil no tiene un delantero centro Para esta clase de partidos Y hoy quedó en evidencia Hoy sufrió mucho Esa falta de 9 Para el final También saben que me reservé Una cara de Neymar Mirá Le voy a representar Lo que estaba haciendo Neymar Así estaba Neymar En el palco Viendo el partido Esa es la descripción gráfica De este Alarmante Y preocupante Presente De Brasil Que hoy empató 0 a 0 Con Costa Rica Punto histórico Para la selección De Gustavo Alfaro Que sueña Lógicamente Con pasar Hacia los cuartos De final Brasil Y un fracaso Rotundo En este debut De la Copa América 2024 24 Y un fracaso